Camioneros de Alemania Jarek, Barça-Ukoper, 1.239 kilómetros. Cerca de Varsovia, Jarek prepara su camión para un viaje. Lleva 12 años conduciendo camiones a tiempo completo. En su trabajo le viene bien haberse formado también como mecánico. Hay que engrasar el acoplamiento del remolque antes del viaje. El acoplamiento a veces se engrasa cuando se coloca el remolque. Pero merece la pena revisarlo más a menudo, porque una pieza como esta es más cara que la grasa. Ahora podemos enganchar el semirremolque. Para que quepamos debajo de él, hay que bajar el acoplamiento. Normalmente está más alto. Dejamos un poco de espacio y conectamos los manguitos de aire comprimido. El semirremolque necesita el aire para frenar y para llenar los amortiguadores. Ahora podemos salir. Y vaya si sale. El destino de Jarek es el puerto de la ciudad eslovena de Koper, a 1.300 kilómetros. Pero antes, el camionero debe recoger su carga. 22 toneladas de manzanas de Mogilenica a 80 kilómetros. Pronto vamos a cargar 22 toneladas de manzanas para llevarlas a Eslovenia. Primero se colocan en un contenedor, que luego se sube al barco. El barco va a esperar hasta el jueves, así que para entonces tenemos que estar allí. Es un plazo un poco justo, pero se puede. Llevo 12 años conduciendo camiones, porque no es un trabajo monótono. Bueno, conducir sí que lo es, pero cada vez es un lugar distinto, con otras personas, y están pasando cosas. Yo no estoy hecho para trabajar con maquinaria o estar todo el día sentado en una mesa. No puedo trabajar en una fábrica. Conduzco porque me gusta. Me lo paso bien. Pero a Jarek no le va a durar el buen humor. A solo 10 kilómetros del punto de carga lo llaman de su empresa. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Cambio de planes. ¿Cómo? Hay un problema en el punto de carga. Al cliente no le gusta la calidad de las manzanas y lo ha cancelado. Me han dado otra dirección y ahora hay que ir allí para cargar. ¿Qué te parece? Me tomas el pelo. No, en serio. Escucha, estoy a solo 10 kilómetros. ¿Dónde quieres que vaya ahora? Sé que es un asco, pero el correo con el cambio acaba de llegar. Venga, vale. ¿Está lejos? Cerca de Villagua Ravska. Entonces tengo que dar la vuelta. Estoy yendo en sentido contrario. Para Jarek, el cambio de planes supone un desvío de 40 kilómetros, con lo que pierde una hora de su tiempo. Sigue teniendo que llevar las manzanas a la aduana hoy, que suele cerrar puntualmente. ¿Y si no llego a tiempo a la aduana? ¿Va a esperarme alguien allí? La gente de aduanas está allí hasta las 9. En el nuevo punto de carga dicen que las manzanas están listas. No debería haber problemas y deberíamos ser capaces. Si no, bueno, pues esperamos hasta mañana. Pues que tengas un buen día. Igualmente. Jarek no es tan optimista como el operador. Lo de esta carga es una estupidez. Ahora hay que ir hasta otro sitio. No sé si va a salir bien. En la aduana no me va a esperar nadie. Si la carga se retrasa, tendremos que quedarnos allí hasta mañana. Y eso no puede ser. Porque el barco no va a esperar. Y si el barco no espera, van a tener que preparar una cámara frigorífica o un almacén. O tendremos que esperar una semana para cargarlas. Cinco días por lo menos. Se necesita refrigeración porque las manzanas no deben exponerse a fluctuaciones de temperatura. Si no, se estropean muy rápido. Hemos llegado. Ahora solo tengo que averiguar dónde ir y qué hacer. Aquí es. Por fin ha llegado. Esperemos que no haya más retrasos en el punto de carga. Buenos días. ¿Es usted Damian? Sí. Vengo a por la carga de Eslovenia. Va a tener que hacer el favor de esperar. Estamos cargando otro camión. No será mucho. Entre media hora y una hora, como mucho. ¿Es solo un camión? Sí, solo uno. De acuerdo. Hasta luego. Sin problemas. Gracias. Jarek intenta mantener la calma, pero no debe haber más retrasos o no va a poder llegar a la oficina de aduanas antes de que cierre. Jarek, 60 kilómetros recorridos. Jarek debe cargar 22 toneladas de manzanas en Bawa Rawska, en Polonia, y llevarlas a un puerto de Eslovenia, 1.300 kilómetros de distancia. Jarek tiene un plazo muy ajustado. De hecho, debería haber salido hace una hora. Es esencial que enseñe hoy su carga en la aduana de Slomchin. Si no lo consigue, el barco que debe llevar las manzanas a Egipto zarpará sin la carga de Jarek. Chicos, ¿podéis guiarme hasta la rampa? Más atrás. Para. Para. Jarek ha atracado y puede comenzar la carga. Las manzanas se reparten entre 22 palés. Cargarlas así lleva un máximo de 20 minutos. Los hombres del muelle de carga conocen el problema de Jarek y se están esforzando en ahorrarle unos minutos. La carga acaba durando solo 12 minutos. El semirremolque está lleno. A pesar de todo el estrés, el caminero se toma el tiempo necesario para asegurar su carga como es debido. Ya está amaneciendo cuando Jarek sale del punto de carga. Hemos cargado y por fin estamos en marcha. Espero que todo vaya bien en la aduana. Habrá que ver si nos esperan o si hablan siquiera con nosotros hoy. Para llegar hasta la aduana de Slomchin, Jarek debe conducir todavía 40 kilómetros. Cuenta con 30 minutos para ello. Sin los papeles necesarios, su carga no subirá al barco que la espera para llevarla a Egipto. El camionero llega a la aduana justo antes de su cierre. Estamos en la aduana. Hay dos camiones en la cola. En el peor de los casos, las manzanas tendrán que esperar en una cámara frigorífica. Eso cuesta dinero y hace que el envío no salga rentable. A ver cuánto tardo. Espero que no más de la hora habitual. Ahora, todo depende de cuánto tarden en pasar los camiones que tiene delante. Buenos días. Buenos días. Traigo una carga de manzanas para Eslovenia que deben pasar. Ponga el sello y espere a que lo llamen. Tarda unos 40 minutos. Entonces, ¿vendrá alguien? Sí, iré yo. De acuerdo. Nos vemos luego, entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Sí. El alivio de Jarek no tarda en dar paso a los nervios. Preparar la documentación de productos que abandonan el espacio de Schengen dura casi una hora. Si los agentes de aduanas examinan concienzudamente la carga, Jarek estará en apuros. Un trámite como este puede durar entre 20 minutos hasta incluso dos horas. Y hay que esperar. No hay más remedio. Si solo tardan una hora, podremos cumplir con el plan de hoy. Si no, pues estamos apañados. Pura mala suerte. El camionero solo puede esperar que la aduana no quiera examinar su carga hoy. Después de media hora viene un agente de aduanas. ¿Puede sujetarme esto un momento? El agente sella el remolque sin inspeccionar su contenido. Ya está sellado. Qué bien. Pero Jarek no ha acabado de pasarlo mal. No llegan los documentos para la exportación de la carga. ¿Son para mí? Sí, puede irse. Qué bien. Está sellado. Gracias. Y también está el permiso. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Tenemos los papeles. Podemos irnos. Ya era hora de poder seguir. La cosa no está yendo mal. Por ahora va según el plan. Es súper mal. Jarek todavía debe recorrer 1.200 kilómetros. Si todo sale según el plan, sus manzanas sí que zarparán hacia Egipto. Jarek, 97 kilómetros recorridos. Masovia es la región que rodea a Varsovia. Jarek se dirige a Eslovenia. Su carga son 22 toneladas de manzanas que deben viajar a Egipto desde el puerto esloveno de Koper. A Jarek todavía le quedan más de 1.300 kilómetros por delante y debe ser puntual porque el barco no espera. Qué asco de carretera, ¿verdad? Tiene la E de carretera europea. Todos estos baches dan para un viaje muy movidito. El país está lleno de cosas raras. Quien construyera la A4 debería ir a la cárcel. En serio. Hace poco no iba tan cargado y el remolque tenía un poco más de aire. Y en esta autopista se me rompieron todos los contenedores y los palés se desperdigaron. Por supuesto, eso crea problemas, pero ¿qué se le va a hacer? No hay nada que hacer. El trabajo continúa y nosotros no paramos. pero Jarek no quiere seguir conduciendo ahora mismo. Diez horas de trabajo bastan por hoy. Casi es hora de dormir. Llevo conduciendo todo el día. Es suficiente. Ha sido un día difícil. Con muchas esperas y además con mucho frío. Estoy muy cansado. Solo un kilómetro más antes de saber si tendremos una plaza para la noche o si hay que seguir buscando. Pero soy un tío con suerte. Habrá un espacio para mí. Sin embargo, esa suerte parece haberse ido ya a dormir. Pues esto está lleno. Vaya por Dios. Tendré que ir a preguntar. Yo ya había escogido la plaza. La mujer de la oficina seguramente podrá decirme dónde aparcar. Si no, se me va a tener que ocurrir algo. Seguir conduciendo para buscar una plaza de aparcamiento en otro sitio sería el último recurso. Buenas. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedo dejarlo aparcado ahí? ¿Cómo está? Sí, claro. ¿Toda la noche? Por supuesto. Claro que sí. También querría algo de comer. Sí. ¿Qué desea? ¿Tiene especialidades de silesia? Sí. Pues una ración. De acuerdo. Gracias. Siéntese. Ha tenido suerte y además va a cenar bien. Algo perfecto para un caminero tras un largo día de trabajo. Es un buen ejemplo de cómo pasamos las noches. Llegamos tarde y todo el mundo ya está dormido. Pero para nosotros acaba de terminar la jornada. Estamos solos la encargada, unas cuantas flores y yo. Es así. Aquí tiene. Qué buena pinta tiene la comida. Esto es mano de santo. Está riquísimo. Después de cenar hay que volver al camión para dormir. Buenas noches. Jared. 304 kilómetros recorridos. Después de una parada de nueve horas comienza una nueva jornada para Jarek, el camionero polaco. Un lavado matutino rápido, una revisión técnica y, si no hay problemas, puede continuar. Parece que se me ha averiado el refrigerador. Ha dejado de funcionar del todo. Llamo a la oficina. El refrigerador está fallando. Dentro del remolque está subiendo la temperatura, lo que es muy malo para las manzanas y, por lo tanto, todo un problema para Jarek. Intenta contactar con su jefe. Nunca hay nadie cuando es urgente. Diga. ¿Pabel? Sí. Dime, antes de mi viaje, ¿el remolque no tenía que pasar por algún tipo de mantenimiento? Sí, tenía problemas con la electricidad y había que revisar la batería. Así que comprueba si hay algún cable suelto o el contacto no está a donde debe. Seguramente será algo de esto. Pero vamos a ver. ¡Joder! ¿Pasa por el taller y la batería sigue sin funcionar? Como no lo arreglemos, nos vamos a tener que comer nosotros todas las manzanas. Uno tiene que saber valerse por sí mismo. Yo sé de mecánica y me gusta conducir. De vez en cuando tengo que arreglar cosas yo mismo. No debería tardar. Ya veo. El compañero la ha liado un poco. Uno de los cables estaba suelto. El refrigerador vuelve a funcionar. No pasa nada. Mientras la temperatura siga bajo cero, todo va bien. Jarek ha tardado media hora en arreglarlo. Ahora atraviesa Silesia rumbo a Eslovenia. Desde donde las manzanas tarparán hacia Egipto. Yo soy mecánico de profesión. Pero lo que más me gusta es conducir. Siempre me ha gustado toquetear los motores desde que era pequeño. Todavía lo recuerdo muy bien. Monté mi primer motor con mi padre en mi habitación. Ya os podéis imaginar que le pareció a mi madre. Fue justo antes de Navidad y me lo pasé muy bien. Además, cuando arrancó por primera vez fue muy chulo. Y las cosas siguieron así. En algún momento del instituto me saqué el carnet de conducir y así empezó todo. Mi mujer y mis hijos se han acostumbrado y nadie me pone pegas. Por un lado no estoy tanto por la familia, pero por otro traigo más dinero. No estoy nunca, lo que es malo, pero a mi hijo mayor ya le encantan los coches y los camiones. El pequeño todavía no está seguro. Quiero darles el mejor comienzo posible en la vida. En un taller nunca habría ganado tanto como gano ahora. Se pierde algo, pero también se gana. Es algo que hay que tener en cuenta. Es muy larga. 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 En la patria de Jarek, el diésel es 10 céntimos más barato que en la República Checa. Con una capacidad del depósito de 100 litros supone un ahorro de 100 euros. Buenas. Hola. Buenas tardes. ¿De dónde viene? De Varsovia. ¿De Varsovia? Pues no está cerca. Sí. ¿Le limpio el parabrisas? Pues si no le importa. Ya sabe que la seguridad es lo primero. No tengo nada en contra de eso. Aunque Jarek lleva 13 años siendo camionero, es la primera. Hay que ver. Es la primera vez que me tratan así en una gasolinera. Es una sorpresa agradable. En esta región es la primera gasolinera que me atiende así. Si fuera un mal sitio, no volvería. Con esto basta. Jarek ha llenado su depósito con 1.200 litros. Ahora solo le queda pagar y dirigirse hacia la República Checa. Hola. Le esperaba. ¿Necesita un recibo? Sí, pago con una tarjeta de repostaje. ¿Quiere un café? Es el mejor de toda Polonia. Pues sí, estaría muy bien. ¿Grande o pequeño? ¿Se lo pongo en otro recibo? Sí, sí. Entonces necesito su tarjeta. Es un total de 5.995,95 slotis. De acuerdo. Un momento. Creo que... ¿Ha olvidado la tarjeta? Espero que no. Estaba aquí. Tranquilo, no hay prisa. Como no esté, el camión va a tener que quedarse. Siempre pasa algo. Ahora me falta la tarjeta. Siempre igual. Tiemblan las manos. Si no la encuentro, voy a tener que llamar otra vez a la empresa por un problema. Tendrán que hacer una transferencia directa. Ahí está. Se me había caído del bolsillo. Todo está bien. Voy a pagar, porque si no, va a ser una vergüenza. Jarek debe pagar una cantidad equivalente a 1.377 euros por su combustible. Estaba al lado del asiento. Se habrá caído de mi cartera. Será mejor que no me olvide el pin. Funciona. Todo problemas en este viaje. El recibo. ¿Sabe manejar la máquina de café? Sí, gracias, sin problema. No es la primera vez que vengo. Se ve. Muchas gracias. El café es esencial. Sin café, la carretera es insoportable. Con aceite empieza lo que viene a cama. El camionero polaco Jarek está transportando manzanas desde Bawa Ravska en Polonia hasta el puerto esloveno de Koper. Ahora puedo continuar. Casi he llegado. Es su tercer día de viaje. Sin embargo, hoy le preocupan menos las 22 toneladas de manzanas que una meta muy personal. Pronto va a ser el cumpleaños de mi mujer y mi hijo mayor y yo tenemos que pensar en una sorpresa. Siempre es mucho mejor cuando lo planean dos personas. Solo tenemos que pensar en qué le puede gustar. Un recuerdo de Eslovenia podría ser una buena opción. A mi mujer le gusta que le hagan regalos. Hola, hijo. Hola. ¿Qué tal? Acabo de llegar. ¿Qué? ¿Es que hoy es el día nacional de saltarse las clases? Solo he ido una hora. ¿Cómo? ¿Solo una? Tenía un concierto. ¿Qué trabajador eres? No te pases. Quería hablar de algo contigo. Pronto va a ser el cumpleaños de tu madre. Tenemos que organizar algo. Sí, es verdad. He pensado en traerle algo del extranjero. Pues... ¿Pero qué? ¿Un collar de perlas? Sí, ¿por qué no? O una pulsera. Quiere una pulsera. Entonces, le busco una. Lo miraré por ahí. Vale, hijo. No puedo hablar todo el día. Tengo que conducir. A ver si puedes hacerte una idea mejor de lo que quiere. Vale. Pues hasta luego. Hasta luego. Después de más de 1.300 kilómetros, a Jarek solo le quedan 40 kilómetros hasta llegar a su destino. Todo parece ir muy bien. Oye, tienes un neumático con... ¿En qué lado? Desde aquí no veo nada. Tiene pinta de que es un pinchazo, pero mejor compruébalo tú mismo. Lo que me faltaba. Gracias, compañero. Que tengas buen viaje. Lo compruebo en un momento. Gracias otra vez. Por suerte, Jarek no tarda en poder inspeccionar él mismo el neumático en un arcén de la E571. Está tan cerca de su destino y ahora le pasa esto. Sí, un pinchazo. Tengo que llegar al próximo aparcamiento. Lo más rápido posible. Tomaré la primera salida que pueda porque el área de descanso está lejos. Por suerte, el neumático no se ha salido de la llanta. O acaba de pasar o ha sido gradual. ¡Joder! aparco aquí y me ocupo rápido del problema. Hoy todo está saliendo mal. Si el cambio de neumático no va bien, Jarek perderá el último ferry de la semana y se quedará en Eslovenia. Ya voy tarde. No veo un agujero, pero el aire se ha salido. ¿Ocurriría anoche mientras estaba aparcado? Este tipo de llave hace que el trabajo sea mucho más fácil. Un cambio de neumático como este te retrasa 40 minutos, pero los tornillos están saliendo bien. Tal vez sea más rápido. Ahora uso el gato para levantar el semiremolque. Siempre tiene que pasar algo. Esto es un ejercicio ideal para trabajar la resistencia y la fuerza. da igual cuál haya sido la causa, Jarek sabe que debe darse prisa. Ya está. Ahora solo hay que apretarlo. Este tipo de cosas pasa a menudo, sobre todo en el paso del invierno al verano. Simplemente pasa. Bueno, ya es suficiente trabajo. Lo recojo todo rápido y nos vamos. Jarek ha tardado casi una hora en cambiar el neumático. Es tiempo que va a tener que recuperar. Creo que ya puedo olvidarme del horario. Jarek, 1.199 kilómetros recorridos. La carga de manzanas casi ha llegado a su destino. El camionero Jarek debe transportar 22 toneladas de manzanas a Decani, cerca de Koper, en Eslovenia. Sin embargo, tiene que lidiar con un neumático dañado. Tengo palpitaciones. Tengo que volver a hacer deporte. He perdido la forma. Paso mucho tiempo sentado. Por eso puedo oír bien cómo me late el corazón en los oídos. El cambio de neumático le ha costado a Jarek casi una hora. Es tiempo valioso que debe compensar si quiere que las manzanas lleguen a su barco para Egipto. Y ahora encima hay un atasco. No queda mucho para el final, pero parece que aquí hay obras. En Alemania llaman a esto Stau y en Francia se llama Bouchon. No sé cómo es en esloveno, pero es un atasco. Si no se despeja rápido, no vamos a llegar a tiempo. Voy a intentar informarme. Compañeros, tenía apagada la radio. Decidme, ¿de cuánto es el atasco que hay hacia Cooper? Creo que de cuatro kilómetros. Vale, gracias. Todo parece despejado en el otro sentido. Pasa algún coche de policía. Que te vaya bien. Muchas gracias. Cuatro kilómetros. Vamos a estar aquí un rato. Un atasco pequeño que puede convertirse en un gran problema. Esta semana solo sale un ferry del puerto. Hay un dicho que dice un viaje de mierda es mejor que un atasco cómodo. Así es la industria. Puedes planear todo lo que quieras, pero no te va a llevar muy lejos. No llegamos a tiempo a nuestro destino y encima tenemos que pagar. No queda mucho tiempo. Si llego tarde, puede que no logre descargar las manzanas y tendría que quedármelas. Eso no es una opción. El atasco ha empezado porque todo el mundo quería mirar la obra. Por nada, en realidad. Yarek ha perdido más de 30 minutos en la cola. Ahí está Copper. Copper está a solo unos pocos kilómetros del punto de descarga en Decani. Ya estamos cerca del punto de descarga. Pronto sabré más. Todavía tengo algunos minutos. Parece que todas las rampas están ocupadas. A ver qué pasa. Después de 1.300 kilómetros, Jarek por fin llega al punto de descarga en Eslovenia. Parece que sí hay rampas libres. A lo mejor será rápido. Espero que me estén esperando con el contenedor. Esperemos que sí. Puede que al final sea posible, pero no depende de mí. Hola. Hola, ¿qué tal? Esto es para ustedes, ¿no? Sí, es para nosotros. Vaya a la rampa 2. ¿La que está allí? Justo al lado de la oficina. ¿En el muro? Sí, eso es. Eso es, sí. De acuerdo, muchas gracias. Adiós. Jarek lleva su camión hasta la rampa y comienza la descarga. Ha pasado tres días en la carretera desde Biawa Rapska en Polonia hasta Dekani en Eslovenia. Trae 22 toneladas de manzanas, la carga máxima permitida para su camión de 40 toneladas. Los 22 palés se cargan directamente en un contenedor para que la cadena de frío de las manzanas se interrumpa solo brevemente. Las están cargando en el contenedor. Después, en el puerto de Koper, se van a subir al carguero e irán en él hasta Egipto. Los dos últimos palés. Está yendo muy bien. Desde la estación de carga de Dekani hay solo unos cuantos kilómetros más hasta la ciudad portuaria de Koper, a orillas del Adriático. En las tiendas del paseo marítimo, Jarek espera encontrar un regalo de cumpleaños especial para su esposa. Hay pulseras, pero son demasiado baratas. Está bien como recuerdo, pero yo no vengo de vacaciones. Tal vez un pañuelo como este. Me lo llevo. Hola. Hola. Me voy a llevar esto. Eso está resuelto. Llega el momento de otra especialidad culinaria. No puedes irte de la costa sin comer sardinas. sardinas. Sardinas y pan. Que aprovechen. Ahora vamos al mar. Y lo hacemos con buena comida y todo. Gracias. Adiós. Comer sardinas junto al mar. Es un buen pescado. No está nada mal. Pues estas sardinas eslovenas están muy frescas. Debería transportar manzanas más a menudo. Ok good. No. 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 Gracias por ver el video